Cuba Información El gobierno cubano tiene que ver, tuvo que ver sobre la muerte de Laura Poyán, Juan Bardo Payá y Jarros Cepero, y si no es así que demuestra lo contrario. Berta Soler, representante de las llamadas Damas de Blanco, explicaba de esta manera tan gráfica el concepto de justicia que propone para Cuba. Una justicia donde no es necesario demostrar la culpabilidad del acusado, ya que es éste quien debe demostrar su inocencia. Pero no es el único concepto político del que han hecho demostración práctica los representantes de la llamada disidencia cubana durante la gira que les está llevando a varios países del mundo. Otro es el de la libertad de expresión. Este martes 12 de marzo, en un acto en Madrid de la citada organización Damas de Blanco, se le negaba la palabra al público asistente, impidiendo las preguntas, por ejemplo, del portavoz de las asociaciones de cubanos y cubanas en España, Luis Pérez, representante de la emigración cubana favorable a la revolución. Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, le acusaba incluso de ser un enviado de la Embajada de Cuba. Están enviados por la Embajada y son bienvenidos. A ver si conseguimos que se democratice. El acto finalmente acababa con el desalojo a golpes de varias personas del movimiento de solidaridad con Cuba, a las que tampoco se les dio la palabra y que fueron presentadas en los medios como boicoteadores del acto. ¿Se imaginan el tratamiento informativo a esta misma escena si hubiera ocurrido en Cuba? Días antes, la bloguera cubana también disidente, Joanny Sánchez, cerraba en Burgos un evento llamado Redes Sociales para la Libertad, patrocinado curiosamente por varias multinacionales y bancos. Al acto se impidió el acceso a la periodista cubana Heidi Sánchez, a pesar de estar debidamente acreditada, reportera que días antes había sido golpeada por la policía en Madrid al cubrir las recientes protestas contra la política del gobierno del Partido Popular. No han querido que ni la prensa, ni yo que represento a la Federación de Cubanos, con simples preguntas, porque no le iban a ser las 40 preguntas que están en este documento, simplemente preguntas muy sencillas, no ha querido responder. Los organizadores del evento, a pesar de haber anunciado que conducirían al oponente las preguntas de los internautas, filtraron solo las preguntas más amables. La prensa española, por supuesto, no informó ni de este acto de censura, ni de la protesta en Twitter de miles de personas contra la visita de Joanny Sánchez, que llegó a ser trending topic en la citada red social. Días después, en México, Joanny Sánchez participó en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la patronal de los grandes medios de comunicación de toda América, para la que trabaja desde Cuba con un salario mensual de 6.000 dólares. Allí, a dos reporteras independientes, activistas del movimiento mexicano Yo Soy 132, les fue prohibida también la entrada al acto. Organizaciones de periodistas denunciaron que la bloguera cubana se negó a reunirse con familiares de periodistas asesinados en México, 13 en los últimos 12 meses, y consideraron una burla su supuesta defensa de la libertad de prensa en Cuba cuando representa a los grandes dueños de los monopolios mediáticos de todo el continente, quienes, según sus palabras, son los principales violadores de los derechos laborales y libertades informativas de los reporteros de América Latina. La gira mundial de la disidencia cubana dará para nuevas demostraciones prácticas de lo que estas personas, financiadas por el gobierno de Estados Unidos y otras potencias y amparadas por los medios, entienden por libertad de expresión o derecho a la información. Y aprenderemos otros muchos conceptos de raíz ideológica, como el de presos políticos. Recordemos que la mencionada Berta Soler, meses atrás, aseguraba que estaba demostrada la existencia de este tipo de presos en Cuba. Porque, según sus palabras, preso político es aquella persona que, por ejemplo, roba un barco para salir del país ya que le está robando algo al gobierno cubano. Y comprobaremos también que entienden estos disidentes por derecho a la paz o a la autodeterminación. Cuando les escuchemos solicitar al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea, tal como hacía en Madrid la portavoz de las Damas de Blanco, el endurecimiento del bloqueo y las sanciones económicas contra su propio pueblo, son lecciones que, sin duda, no olvidaremos. ¡Esta es vuestra democracia! 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 ¡Esta es vuestra democracia!